Bueno, ahorita les va a entregar su regalito a cada niño, entonces aquí estamos ya de lo que es la repartición. Los niños porque caemos hasta adelante, no queremos a los mayores hasta adelante. Tal vez nos ayudan los papás y las mamás a que se corran los niños más para atrás, los más grandecitos, para que les den primero a los chiquitillos, ¿verdad? A los chiquitos. Todos los niños grandes que hagan su cola y los chiquitillos pues van a pagar primero. Los más bigotudos hasta atrás de la cola. Ahí está. Aquí están, aquí están. Mucho cuidado. Cuidado, ahí se quieren. Aquí van ya todos los niños. Ahí van los chiquitines. Ahí están los chiquitines. Ahí están los chiquitines. Aquí van. Aquí van. Aquí van. Aquí van. Aquí van. ¿Qué es eso? ¿Qué queda la gente? Que no regresen ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? Gracias ¿Qué es esa parte? Esa es la seña ¿Qué es la gente? Bueno Ahí está la Amelia Dice que ahí hay una fila de señoras Ahorita, ahorita ya van a empezar los niños El pitujo se asustó al ver a Santa Primero los chiquitines Y ya después de los chiquitines Y bien los demás Que no los van a golpear Aquí están solos Vigotudos No empujen No empujen Se van a golpear Se van a golpear Se van a golpear Y ahí después van a atar Ya todo les van a dar Espérate Ahí ponete al último Póngalo Para que no empuje Aquí ya van pasando Todas las niñas Ya tienes marcas No pases Ajá, porque Si no te van a rebañar No, hombre Se van a golpear No, hombre Se van a golpear A la gracia Se van a golpear Dicen niños ya bonitos Hasta la Allá están A aquel lado Los paroles que se hagan para acá No, hombre Ahí están bien Si no los van a desburotar Ahí ya que les vayan dando Espérate ahí que salgan Vayan saliendo de una vez Para un bebé chiquito Ahí van pasando los niños Solo, digo tú Tengan paciencia Bueno, aquí estamos ya Dándole a los grandes Ya estos ya son Los jovencitos Aquí Bueno Ya están solos Los grandes Ya los que ya les dieron No se vayan a meter Porque es por gusto Te enseñan Si a vos ya te dieron Va Entonces ahí esténse Ahí están Ahí están Muy bonito, ¿verdad? Muy bonito Y yo estoy en Mongolia Y yo no podía hacer eso sin ti Tú y la crew Te llevamos un angel forever No estoy usando el pato Pero tú sabes Es solo Es muy difícil Gracias, chicos Gracias, chicos Y nos vemos en el próximo año ¿Verdad? Gracias Pero todo está bonito Aquí todo está bonito La alegría de los niños Es indescriptible Tenemos juguetes Tenemos juguetes para todos Y cada uno de ellos Así que Esperamos que el otro año Sea mejor todavía Primeramente Dios Primero Dios Así será Muchas gracias Muy amable Por invitar a tu casa Y compartir esta alegría Un poquito Nos costó Porque Tantos niños ¿Verdad? Y a la vez Pues ya Ahorita Gracias a Dios Ya vamos saliendo Y Y ahorita Pues vamos a A darle un regalo Muy especial A una persona Que Que Él no caminaba Y no tenía su silla Pues ahora ya la tiene No sé si vieron El video de Mario Y eso salió en video Chapin Y a los Chapin Él es de silla de ruedas Y nosotros la conseguimos Entonces Él no vino a hacer la cola Y queremos un regalo Para él Claro Un regalo Este es un regalo Laura Claro Con Antonio Y yo Pero queremos Objequear Para ti Especialmente Gracias Esperemos que lo conserven No es una cosa grande Pero va de corazón Gracias Ya sabes Todo tuve mi hermano Gracias Gracias por todo Es un titano Es una bucina ¿Ah? ¿Sí? Es una bucina Tiene para ver Bluetooth Y para memoria Y... ¿Qué es para luces? ¿Qué es para luces? Este es un ícono Aquí hermano Tú no puedes Tiene las luces Toma Es una bucina Especialmente Hecha por ti Es que es el juguete Para niño grande Es un juguete Para niño grande Así que Gracias De corazón Te lo damos Le agradezco mucho Y lo vamos a tener a vive Muchas gracias Gracias hermano Gracias a ti Gracias por todo No es ni la primera ni la última Gracias a todos Que nos están viendo ahí Espero que nos gusten Estos videos Porque si Los estamos haciendo De corazón No lo estamos haciendo Pues nada más ¿Verdad? Y a la vez pues Gracias también Por traer ese regalo Hacia nuestro lugar Y hasta acá Porque ¿Verdad? Estoy muy feliz Bendiciones a todos Los que nos están viendo Y entonces Les voy a apartar El regalo Porque el muchacho Que yo le digo Ha estado con nosotros Es Mario ¿Será que me puede Coger un regalo Para un niño Especial Que él está Que está ¿Verdad? ¿Cómo te? Pues dice que Él en sí Él no puede venir Nada Pero Más que Estos dedos Apenas 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 Lo van a ver Pues Aquí estamos Mire Solo contento Este Bien Bien Se los vamos a ir a entregar Vamos Vamos Vejame Ya Pepeite Pepeite Yo nomás Voy a aportar La minura Sígueme Otro Que sea Para 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 Cuántas No quiero que Lo vaya a mover Lo tiene Otra No 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 Cuántas Tienes 11 Aquí viene Sí Mario Aquí está Mario Con nosotros Mire Solo que Hoy Dejo Su Siga Y Aquí Está Él Con Nosotros Este Él Él Es el Niño Que Siempre Andado Con Nosotros Aquí Tienes Dos Regalos Que Te Estamos Dando Déselos Déselos Este es Tudo Tienes 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 Ya sabes Que el otro Baño Te van a traer Otro Mejor Otro Especial ¿Eh? Ya sabemos Que estás Capacitado Te van a traer Un cuidado Mejor ¿Ok? Que no No Sabíamos De Esto No No Sabíamos Esto Pero Ya no Puede Dar La Mano Si Tienes Un Leado Especial De Reinocaciones Pero Ya sabes Contás Con Nosotros Y Vamos Poner De Acordo Toma Otro Que Lo Disfrutes Feliz Navidad Te Voy Dar Un Abrazo Feliz Feliz Navidad Es algo Muy bonito ¿Verdad? Pero Aquí Está Mario Con Nosotros ¿Qué No fue Mario? Feliz Navidad Ojalá Que El otro Año Esté También Con Nosotros Aquí Va Lamentando Bien Pienso Bien Y Pues Yo en sí Con él fuimos Y luchamos La primera vez Cuando lo fuimos A ver Así de Rueba Mario Incluso Él Entramos Al centro Comercial Me dice Y eso No se Me olvida Que Íbamos Juntos Los dos No Porque El carro No Pasaba Para todos Todos Teníamos Que ir Solo Uno Y Gracias De Pues Ahí Él Siempre Donde Lo Miro A ver Lo He Dicho En la Jugada Y Me Que Hola Vaya Vaya Y Pone A Que Uno Estando Bien Y Todo A Veses Uno No Valora Eso En la Vida Es Verdad Y Él Es Un Ejemplo Para Seguir Así Que Gracias A Todos Los Que Nos Ven Bendiciones A Todos